Hicieron el espectáculo este de Teotihuacán, que costó 27.000 taladros en la piedra, ¿sabes? 27.000 taladros para arrasar toda la caballería, sabiendo que cuando hacen un taladro en una piedra arqueológica, pues muy bien que las seis, ya esa piedra tenía que ir a la luz. Todo eso costó incluso que se rompieron una estatua ahí. Pues bien, también me acuerdo una vez, no es por criticar, pero recuerdo que les dieron permiso a los cristianos para ir a imponer una cuba encima de las pirámides y santificar el lugar y hacer un show cristiano. ¿Saben esa historia? Bueno, en cambio llega una persona de tradición que no construyó y no lo dejó pasar. Algo va a hecho él. Claro que esta persona de tradición tendría que sacar sus permisos, como hicieron estos cristianos, como dice ese cantante. Todos muy formalmente tendrían que comprometerse con defender el sitio y no destruirlo, porque también se le ha dado otro caso. Grupos de tradición que van para allá y dejan toneladas de escombros, toneladas de basura. De plástico, de cosas así. Aquí tenemos compañeros que han tenido que ir a limpiar. Y la otra cuestión que ha ocurrido, me estaban contándome, ¿cuál fue esta tú que me dijo, no, lo de la pirámide que está así ya? Un metro y medio del lado derecho. Es decir, la grande de Teotihuacán debido a esa afluencia de este ya lleva un metro y pico por este lado. Porque no se hizo para la afluencia de él. Así que en parte está reclamando santuarios, pero hacerlo correctamente. Ciertos monumentos no se hicieron para público grande, sino como emblema de una ceremonia o algo así. Por eso hay que aprenderlo. Y aprender a ser responsable de impulsiones. Y quiero platicar, esto no es clase, esto es un poco pensatorio. Quiero decirles que digamos en el renacimiento tonteca que está ocurriendo desde hace unas décadas para acá, el tema de la siena del hombre se asume de dos maneras. Primero, para presentar el niño o el adulto a la sociedad y que los demás sepan cuál es su tonal. Sin embargo, el tonal no es para darlo proclamando por ahí. De hecho, en la antigüedad, una vez que se proclamaba el tonal del niñito, que es como el burro, después de eso, ya no se mencionaba más ese tonal, se le daba un nombre de apodo. Durante cuatro años se le ponía un apodo, que era como el que la gente lo conoció. Y ya después se le daba el nombre de adulto. Pues bien, la idea actual, primero es conocer nuestros tonales y sembrarlos. Los que quieran sembrarse aquí, yo me quiero sembrar. Después se van a tomar estos nombres y se van a llevar directamente a un santuario y sembrarnos allá. Es para que no se den chance. Ahora bien, la segunda idea es que los padres se comprometan con los hijos. Una cuestión que surge de la cultura occidental es esto. Tú te comprometes con otro adulto para casarte, a respetarlo y a cierta cosa. Ahora bien, pero los niños se traen como se traen conejos. ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está la declaración de responsabilidad para después poder hacer exigencias legales? ¿Ven? Es decir, a nuestra cultura le está faltando eso. El sacramento de siempre del nombre de Canagua era, y por eso es que se hacía compadrino y todo lo demás, era que hubiera testigos de una recepción de menores. El Estado le está concediendo menores a estos padres para que los vivieran durante seis años. ¿Sabían esa historia? Seis años. Después era patria como estaba. Claro, seguía viviendo con sus padres y todo, pero el Estado estaba al tanto. No era como ahora. Había otro sistema social también. Quiero decirles que la familia en esa época era ampliadora. Para lo que es familia ampliadora, no familia nuclear como la de hoy. Por lo tanto, no había el fenómeno de los niños en la calle, esa cosa. Esa es una cosa más moda. Se los digo porque a lo mejor se puede ir insistiendo socialmente para, digamos, civilizar un poco las costumbres cristianas.